El Papa Francisco y los obispos españoles han mantenido este martes una reunión de dos horas en el Vaticano centrado en las conclusiones de la visita a los seminarios españoles realizada por Roma el curso pasado. Según han explicado los obispos españoles, en esta reunión no se ha abordado específicamente el asunto de los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia española. No se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido, porque está un poco dentro de esto, de sacerdotes evidentemente, que se cuide toda la dimensión de la psicología. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omeya, ha precisado que el Papa Francisco no les quería dar un tirón de orejas y preguntado por si no les ha sorprendido que les convoque a Roma solo para hablar de los seminarios, ha reconocido que se podía haber hecho una videoconferencia, pero que es aburridísimo. Y para eso nos ha llamado, pues sí, y lo que he constatado es una cosa, que aunque hubiese un poco de reticencia de decir, pero que nos ha puesto en movimiento a 80 obispos, digo, hemos salido todos engandaos. Qué bien poder hablar de tú a tú con el Papa, después de la visita al Límina, poder hablar así con tranquilidad con él. Así, los obispos han insistido en que el diálogo se ha centrado en temas como la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas o la importancia de las diversas dimensiones de la formación.